Ferb es sin duda alguien muy listo pero extraño, imagínate ponga a algún amigo tuyo la actitud de Ferb, sería extraño hablar con él, pero sin duda es uno de los personajes que ahora en día no podemos negar que no lo hemos visto, pues ahora te presento algunas curiosidades de este personaje. De acuerdo con Candace, Finias y Ferb tienen un olor a aceite de motor y de confianza, el actor Thomas Sangster registra su diálogo de Ferb en Inglaterra, dos ventiladores de aventuras espaciales, dicen que tiene un capote invisible como Harry Potter, él es un fan de Stumbleberry, Finkbat y aventura espacial, puede jugar muy bien al ajedrez mientras escapa de un laberinto, él es un campeón de la clasificación de los videojuegos a nivel internacional, usó sus dedos de los pies como las manos temporales en escape de la torre de Finias, él es apodado Ferb Bunch en el pico por sus hermanastros, su color favorito es el amarillo como se menciona en el libro de Finias y Ferb, guía para la vida, uno de los alimentos favoritos de Ferb es el haggis, de acuerdo con Jeff Swampy March, Ferb se basa en un tío suyo que tenía una paleta de hendidura que tampoco dice mucho, pero cuando lo hizo le recordó a eso, Ferb es uno de los tres principales personajes humanos que no han celebrado su cumpleaños en algún episodio, los otros dos son Buford y Valjeet, junto a Finias Ferb fue nombrado al número 26 en la televisión más divertido en el área de estrellas animadas, en algunas ocasiones se le ha visto a Ferb hacer cosas con la mano izquierda, que podríamos decir que es ambidiestro o bien solo zurdo, Ferb está enamorado de Vanessa Dauphenschmere, el episodio donde Ferb habla más es el encantador de lagartos, con una frase que dura 40 segundos, Ferb tiene cabezas y nariz rectangular, casi igual que su padre e igual a su abuelo, Ferb tiene el ojo que está frente a la cámara, el doble de pequeño que el otro, aunque el que parece ser más grande es derecho, en el especial Finias y Ferb, Star Wars, adopta una apariencia similar a la de Darth Maul, regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.